A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, ahora sí, ya estamos preparados, dispuestos para meditar en la Sagrada Escritura Y les voy a invitar a que en estos momentos venga conmigo Y abramos nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio según Lucas En el capítulo 16 y en el versículo 9 que dice así Lucas capítulo 16, versículo 9 Ganar amigos por medio de las riquezas injustas Para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas Hermanos, hermanas, hay tantas cosas que aprender de la Palabra de Dios Y entre todo lo que he aprendido a través de los años Esta es una Escritura muy especial Una Escritura que en ocasiones Al leerla así Como la vemos constantemente Parece que no llama mucho la atención Porque muchas veces No se entiende la Palabra de Dios Es decir En la forma como está escrita Como que hay algo detrás Como que hay un doble fondo en esta Escritura Y muchas veces Al no tener más claridad De parte de Dios Simplemente leemos ese versículo Y pasamos inmediatamente a otros Los cuales podamos entender Con claridad Pero desde hace muchos años Que leí yo esta Escritura Y que el Señor me dio la revelación Para mí ha sido una de las Escrituras Más gloriosas ¿Por qué razón? Porque en esta Escritura Dios nos pone a hacer diferencia Entre lo que es espiritual Y de lo que es terreno De lo que es del Reino de Dios Y de lo que es de esta Tierra Y hay algo muy hermoso Hay algo muy especial Que aún nos puede ayudar A ser libres ¿Pero a ser libres de qué hermano Rodríguez? ¿Sabía usted hermano o hermana Que la avaricia El apego La inclinación O el amor A las cosas materiales Es pecado a los ojos de Dios Y que se paga lo mismo Que se paga cuando se comete Un adulterio O un asesinato Y la verdad Hay ciertas Cosas Que nosotros no le damos El valor correcto No los valoramos O no las valoramos De la manera Como Dios lo hace Por lo tanto Tenemos ante nuestros ojos Una Escritura Maravillosa Que aunque humanamente Algunos Les pueda doler Espiritualmente Les puede hacer Suspirar Aliviados Vayamos una vez más Y leamos Esta maravillosa Escritura Lucas capítulo Dieciséis Versículo nueve Dice así en la Biblia Reina Valera Ganad amigos Por medio de las riquezas Injustas Para que cuando Estas falten Os reciban En las moradas Eternas Notemos aquí Tres cosas La primera Ganad amigos Por medio de las riquezas Injustas Luego Para que cuando Estas falten Os reciban En las moradas Eternas Lo primero que nosotros Descubrimos aquí Esto es Si estamos De este lado Si estamos Del lado De Dios Si estamos Del lado Espiritual Debemos Ver las cosas Como son Y para ver Las cosas Como son Debemos Escuchar A Dios Como es Que Dios Las ve Como es Que Dios Las valora Como es Que Dios Las describe Y aquí Se está Hablando Acerca De las cosas Materiales Del dinero Vamos a ir Más directamente Y hay Una expresión Un poco Rara Porque dice Ganar Amigos Por medio De las riquezas Injustas De cierta Manera Pudiéramos Decir Que Se trata De ganar Amigos Regalándoles Dinero Pero Realmente Si nosotros Regaláramos Dinero Día y noche Jamás Tendríamos Amigos Habría Solamente Gente Interesada Que a cada Día Querría Más Que a cada Día Se acercaría A nosotros Trayendo A otro Familiar A otro Amigo O a otro Compañero De Trampas Para poder Sacar Un poco Más Pero Amigos No En sí Para mí Desde la Primera Vez Que yo Recibí De parte De Dios La iluminación En esto Es De usar El dinero Vamos a ir Directamente Al dinero Es Usar El dinero Y también Aquí es Importante Notar Porque dice Literalmente Ganar Amigos Por medio De las Riquezas Injustas Como si De pronto Buscáramos Conseguir Dinero Por decirlo Así Como si Se tratara De buscar A un Narcotraficante Para que Donara Y Prometiéndole A poco Alguna Indulgencia O a poco Buscando Orar Por ellos Para que Dieran Una gran Cantidad De esa Riqueza Injusta Que se Ganó Con Injusticia Y así Poder Ganar Almas Pero En realidad Todo Lo que Hay En este Mundo Oiga Bien Tiene Que ver Con la Injusticia Y en Este Caso El Dinero Los Bienes Material Noten Esto En Mi Tierra Donde Yo Nací Mi Padre Compró En Dos Ocasiones Un Pedazo De Terreno Así Como Lo Compró Un Día Lo Perdió En Las Dos Ocasiones O sea Los Dos Terrenos De De Manera Que Al Final Nunca Tuvimos Nada Al Paso De Los Años Yo Recibí Una Herencia De Mi Abuelita Porque Me Crie Con Ella Y De Esa Herencia Que A Mi Me Entregó Mi Abuelita Se Me Ocurrió Hacer Cinco Partes Una Para Mi Y Una Para Cada Uno De Mis Cuatro Hermanos Y Todos Con La Misma Cantidad De Metros Y Centímetros Para No Hacer Largo El Asunto En Este Momento Tengo Problema Con Tres Hermanos Por Causa De Ese Pedazo De Tierra Que No Vale Nada Que Le Quiero Decir Con Esto Que El Dinero Las Riquezas En Este Mundo Traen Injusticia Son Vamos A Decir Así Son Causa De Muchas Injusticias Están Las Herencias Están Los Problemas Que Hay Muchas Veces Las Intrigas Como Se Llega A Matar Se Llega A Secuestrar En Fin El Dinero En Si Trae Muchos Problemas El Que Está Más Alejado Del Dinero Vive Más En Paz Que El Que Está Entre Mucho Dinero Pero Más O Menos Le Do Una Idea En Otras Palabras Lo Lo Yo Entiendo Aquí Es Que El Señor Jesús Está Diciendo El Dinero En Esta Tierra Ese Dinero Que Causa Tantos Problemas Ustedes Mis Disípulos Traten De Usarlo Para Que Pueda Ensancharse El Reino De Dios Si Si Lo Que Compra Si Es Lo Que Vale Si Es Lo Que Abre Las Puertas Usenlo Pero Usenlo Para Hacerse De Amigos Y Por Que Dirá Hacerse De Amigos En Primer Lugar La Biblia Dice Que Nosotros Los Seres Humanos Desde El Día Que Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva Pecaron Nos Constituimos Enemigos De Dios Y Así Vivimos Como Enemigos De Dios Hasta El Día Que Recibimos Por La Fe El Sacrificio De Cristo Y Creemos En Su Resurrección Ahí Es Que Nosotros Nos Convertimos Ya No Solamente En Amigos De Dios No Solamente Se Restaura La Comunicación Con Dios Sino Que Nos Convertimos En Hijos De Dios Entonces Cuando Dice El Señor Ganen Amigos Con Las Riquezas Injustas El Señor Mira Hacia Una Distancia El Dinero La Riqueza De Este Mundo Que Todos 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 Seres Humanos Se Nos Van Los Ojos Y Lamentablemente A Muchos Dentro Del Cristianismo Los Tiene De Rodillas Adorándole Que Está Diciendo Hermano Rodríguez Que Para Muchos Cristianos El Dinero La Riqueza Material Es Su Dios Está Antes Que Cristo Jesús Es Una Lástima En fin Dice Aquí La Palabra De Dios Ganar Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas Y Aquí Yo Lo Veo De Esta Manera En Cuanto Puedan En Cuanto Tengan La Oportunidad De Tener Acceso Al Dinero Úsenlo Úsenlo Pero Para Que Las Almas Puedan Acercarse A Dios Porque Así En Primer Lugar Se Ganarán A Muchas Personas Las Cuales Vendrán A Ser Amigos Con Dios Se Ganarán A Muchas Personas Que Estaban Enemistadas Con Dios Y Ahora Ya Tienen Buena Relación Con Dios Ganar Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas Y Luego Dice Para Que Cuando Estas Falten Porque De pronto Puede Haber Y De pronto No Puede Haber Pero El Señor Nos Está Mostrando Que Si De pronto Nos 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 Podemos Ver Dinero En Nuestras Manos A Manera Que Podamos Invertir En El Reino De Los Cielos Aprovechemos Porque Un Día No Las Va A Ver Y Porque También Un Día De Estos Vamos A Dejar De Tener Contacto Con Las Cosas Materiales En Otras Palabras Por Un Tiempo Venimos En Este Mundo Ciegos A Las Cosas De Dios Las Cosas Materiales Eran Todo Para Nosotros Pero El Día Que Creímos En Cristo Jesús Se Nos Abrieron Los Ojos Y No Todos Pero Una Cierta Cantidad De Cristianos Ponemos A Dios En Primer Lugar Es Que Valoramos Las Cosas Materiales Porque Tenemos Que Hacer Uso De Ellas Pero Las Cosas Materiales No Tienen El Primer Lugar En Nuestra Vida Es Cristo Jesús El Que Tiene El Primer Lugar En Nuestra Vida Y De Ahí Partiendo De Ahí De Tener Al Señor En Primer Lugar Buscar Hacer Lo Que Se Pueda En Pro De La Obra De Dios En Favor De La Obra De Dios En El Ensanchamiento Del Reino De Los Cielos Con Las Cosas Materiales Mira lo que dice Aquí Ganar Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas El Señor Está Hablando A Sus Discípulos Es 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 Usted Hermano Es Usted Hermana Un Disípulo De Cristo A Usted Le Está Hablando Si Yo Digo Que Soy Un Disípulo De Cristo A Mí Me Está Hablando Alguien Podría Decir Hermano Rodríguez Y Usted Está Haciendo Amigos Con Las Ganancias Injustas De Este Mundo Yo Le Digo Si Tiene Forma De Probarlo En Este Momento Me Están Mirando A Través De Once Canales De Televisión En Estados Unidos Y Me Están Escuchando A Través De Muchas Radios O De Un Buen Número De Radios En México Y Centro América Ahora Estamos Llegando A Través De Estos Medios La Radio Y La Televisión Pagando Cantidades De Dinero Para Poder Llegar A Ustedes A Cada Día Solamente Para Empezar Ya El Mensaje De La Palabra De Dios Les Pido A Mis Amigos Fíjese Bien Aquellos A Los Cuales He Llegado Por Medio De La Ganancia Injusta Y No No Algo Que Era Mío O Que Es Mío Sino Es Algo Que Muchos Hermanos Cristianos Que Tienen En Primer Lugar A Dios Están Juntamente Conmigo Ganando Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas De Este Mundo Y Si Lo Están Haciendo Es Porque No Tienen El Apego No Están Con Los Pies Hundidos En Esta Tierra En Las Riquezas Materiales Sino Que Aman A Dios Primeramente Y Luego Se Disponen A Que Todo Lo Que Puedan Hacer Por La Obra De Dios Como Dicen Por Ahí Manos A La Obra Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Esto Está Precioso Riquezas Injustas Oiga Para Que Cuando Estas Falten Porque A veces Hay A veces No Hay Y Si En El Tiempo Que Hay No Aprovechamos Para Ganar Almas Por Medio De Las Riquezas Injustas De Este Mundo Entonces Vamos A Buscar Solo Aprovechar Para Nosotros Y Eso Nos Puede Ser Tropiezo Para No Ser Fieles Al Señor Y Eso Nos Puede Hacer Que Pasemos Batallando O Nos Quedemos Por Ahí Tirados Porque Eso Puede Ser Una Trampa Para Nosotros Y El Señor Jesús Nos Está Buscando Librar De Esa Trampa Como Que Nos Dijera El Señor Hoy Tienes Ganancias Injustas Hoy Ha Aparecido En Tus Manos Una Bendición Material Busca Aprovechar Esa Bendición Material Para Que Uses Lo Que Tú Necesitas Y Lo Demás Utilízalo En Ganar Almas Y Dice Así Para Que Cuando Estas Falten De Pronto Ya No Las Vas A Tener Pero Te Encuentras Que Que Cuando Se Termina El Tiempo De Tu Vida Porque También Para Eso Lleva Esta Escritura Cuando Falten Las Ganancias Injustas Cuando Ya No Veas Las Cosas Materiales Cuando Se Te Cierren Los Ojitos Aquí Y Los Abras En Otro Lugar Te Reciban En Las Moradas Eternas Fíjese Bien Y Pongamos Atención Y Aquí Le Quiero Decir Hay Muchos Predicadores Que Yo Conozco Que Comenzaron En El Tiempo Que Yo Comencé Y Otros Muchos Años Después Que Yo Los Cuales Ya Se Acomodaron Muy Bien Y Han Recibido Muchas Ganancias Injustas Y Pensaron Que Era Una Bendición De Dios Para Ellos Y Ya Por Ahí Hicieron Inversiones Y Toda La Cosa Y Ya Hasta Se Olvidaron De Predicar La Palabra De Dios Déjeme Decirle A Mi Satanás Muchas Veces Me Ha Dicho Audiblemente Para Que Tienes Que Abrir Un Canal De Televisión En Una Ciudad Que No Es La Ciudad Donde Tú Tienes Iglesia Por Que No Tomas Un Canal Muy Fuerte Una Radio Muy Fuerte En El Área Donde Tú Tienes La Iglesia Y Lo Demás Para Que Vas A Perder Y A Tirar El Dinero Y Así Déjeme Decirle Sin Escuchar Esos Consejos De Satanás Nos Están Escuchando En Honduras Nos Están Escuchando En El Salvador Nos Están Escuchando En Guatemala Y Nos Están Escuchando Desde El Año 1987 Cuántas Veces Satanás Me Ha Dicho Ya Retírate Del Salvador Ya Retírate De Guatemala Retírate De Honduras Tú Ya No Estás Allá Personalmente Estás Tirando El Dinero Úsalo Acá Sin Embargo El Señor No Me Ha Dicho Que Me Detenga Y Yo Sigo Trabajando Haciendo Que Ganando Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas Dice Por Acá En La Biblia Nueva Versión Internacional Les Digo Que Se Valgan De Las Riquezas Mundanas Para Ganar Amigos Les Digo Que Se Valgan De Las Riquezas Mundanas Las Riquezas De Este Mundo Las Riquezas Lo Que Se Mueve En Este Mundo Lo Que Vale En Este Mundo Lo Que Tiene Valor En Este Mundo Utilícen Lo Dice Les Digo Que Se Valgan De Las Riquezas Mundanas Para Ganar Amigos Una Vez Más No Se Trata De Regalar Dinero Y Tener Amigos Humanamente Hablando Porque No Hay Amigos Así Hablando Humanamente Es decir No Hay Amigos Si Esas Personas No Están Conectadas Con Cristo Si A Veces Con Hermanos Y Hermanas Que Hace Tiempo Que Le Entregaron La Vida A Cristo No Puede Uno Confiar Han Hecho Tantas Trampas Y Tanta Cosa Pues Como Vamos A Confiar En Personas Que No Le Han Entregado La Vida Cristo Entonces Dice Les Digo Que Se Valgan De Las Riquezas Mundanas Para Ganar Amigos Los Verdaderos Amigos Son Los Que Se Entregan A Cristo Y Que Permanecen En Cristo Porque Solamente Una Persona Que Le Entrega La Vida Cristo Y Que Sigue Caminando Con Cristo Es A La Que Le Podemos Tener Confianza Una Persona Que Nunca Le Ha Entregado Su Vida Cristo Jamás Será Un Verdadero Amigo Entonces Una Vez Más Le Digo Cuando Dice Ganar Amigos Por Medio De Las Riquezas Que Entre Tanto Que Tengamos Oportunidad Cuando Se Nos Preste La Oportunidad Cuando De Pronto Tengamos Un Pequeño Desahogo En Lo Material Utilicemos Aquello En Expander El Reino De Los Cielos En Que Se Extienda El Reino De Los Cielos Invertir En Las Cosas Espirituales Yo Quisiera En Estos Momentos Traerle A Lo Que Dice La Palabra De Dios En Primera De Corintios Capítulo 6 Y Versículo 19 Y 20 Venga Conmigo Primera De Corintios Capítulo 6 Versículos 19 20 Oiga Bien El Señor Jesús Dijo Ganar Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas Y Yo Le Digo Nadie Jamás Va A Hacer Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas A Menos Que Esa Persona Este Bien Consciente De Quien Es Ahora En Cristo Jesús Le Voy A Decir Algo Que A Poco A Usted Le Está Pasando Y No Se Ha Dado Cuenta Hay Algo Muy Curioso Yo Considero Que El Cien Por Ciento De Las Personas Que Realmente Le Han Entregado La Vida Cristo Jesús Están Conscientes Fíjese Bien De Que Le Han Recibido Como Su Salvador En Sus Vidas Y Hasta Han Repetido Una Oración Una Gran Cantidad De Ellos Donde Les Han Dicho Repita Conmigo Señor Jesús Yo Te Recibo En Mi Corazón Como Mi Señor Y Como Mi Salvador Y Aquí Hermanos Hay Algo Que Por Eso No Es Bueno Hacer Oraciones Nada Más Repetidas Porque Cualquiera Puede Repetir Algo Que No Entiende Que Está Diciendo Hermano Rodríguez Que Cuando Nosotros Decimos Señor Jesús Te Recibo Como Mi Señor Y Como Mi Salvador Estamos Ahí Con Dos Cosas La Una Es Muy Fácil De Hacerla Y La Otra Tan Difícil Que Una Gran Mayor No La Hace Cual Hermano Rodríguez Es Muy Fácil Recibir Al Señor Jesús Como Salvador Porque Recibir Al Señor Jesús Como Salvador No Cuesta Nada Simplemente Hay Que Recibir La Salvación Que Él Se Ganó Por Nosotros En La Cruz Es decir Hay Que Recibir Por La Fe El Sacrificio De Cristo Hay Que Creer Que Resucitó De Entre Los Muertos Eso No Nos Cuesta Nada Lo Que Si Cuesta Es Recibirle Como Señor Hablar De Señor En La Biblia Es Hablar Del Amo De Aquel Que Compró Al Esclavo Aquel Que Es Dueño De Su Vida Y Por Qué Razón Le Digo Que Una Persona Para Poder Ganar Amigos Con Las Riquezas Injustas Tiene Que Estar Bien Consciente De Lo Que Él Es De Otra Manera No Lo Va A Hacer Y Es Una Lástima Es Triste Mirar Yo He Vivido En La Iglesia Por 42 Años Que Le Quiero Decir Con Esto He Trabajado Con La Iglesia He Empezado Con Un Grupito De Dos O Tres Y Se Formó Una Congregación De Dos Cincuenta Otra De Quinientos Otra De Mil Y Otra De Varios Miles He Convivido Con La Gente En La Iglesia De Tal Manera Que Me Do Cuenta Que La Gran Mayor De Los Cristianos No Tienen Plena Conciencia De Quien Es Dios En Sus Vidas No Saben Hacer Diferencia Entre Lo Hermano Rodríguez Explíqueme Un Poco Más Bueno Yo Creo Que Si Yo Le Entregué Mi Vida A Cristo Mi Vida Es De Cristo Mi Vida Es De Dios Que Yo Creo Que Cristo Jesús Por Medio De Su Sacrificio Me Rescató Me Redimió Pago El Precio De Mi Salvación Ojalá Que Me Entiendas La Biblia Dice En Varios Pasajes Del Nuevo Testamento Que Somos Comprados Por La Sangre De Cristo Dios Nos Compró Por Medio Del Sacrificio De Cristo Entonces Yo Tengo Que Estar Consciente Que Si Dios Me Compró Por El Sacrificio De Cristo Yo Le Pertenezco A Dios Y Si Yo Le Pertenezco A Dios Y Ahora De Pronto Pasan Por Mis Manos Las Cosas Materiales Será Que Puedo Decir Que Son Mías O Tendré Que Aceptar Que Soy Solamente La Persona Responsable De Los Bienes Que Son De Dios Porque Se Supone Que Un Esclavo No Tiene Ninguna Cosa Que Le Pertenezca No Es dueño De Nada Ni De Su Propia Reputación Ni De Su Propio Nombre Anteriormente Cuando Había La Esclavitud Acá En Estados Unidos El Esclavo Llevaba El Nombre O El Apellido Del Que Lo Compraba Que Tremendo No Y Si Nosotros Ahora Decimos Somos Cristianos Porque Es Que Somos Cristianos Somos Cristianos Porque Le Pertenecemos A Cristo Porque Cristo Nos Rescató Y Como Nos Rescató Dio Su Vida Para Rescatarnos Pagó El Precio De Nuestro Rescate Ahora Le Pertenecemos A Él Pero Porque Entonces Si Le Pertenecemos A Él Podemos Mantener La Cartera Separada Escondida Fuera Del Dominio De Dios Y Le Damos A Dios Lo Que Nosotros Queremos Como Que De La Religión Donde Vivíamos Ahora Para Muchos No Hay Mucha Diferencia Y Que Sabe Usted Hermano Rodríguez De La Religión De Antes Yo Viví En La Religión Popular Desde Que Me Acuerdo Hasta Los 27 Años Suficiente Para Tener Relación Con Lo Que Se Le Daba A Dios Y Al Menos En Lo Personal Cuando Se Trataba De Que Pasaba El Que Recogía La Limosna Había Que Ver Que Moneda Había Que Darle O Había Que Ver Que Billete Había Que Darle Pero Jamás El Más Grande Y Se Supone Que Era Para Dios Siempre El Más Pequeño Siempre Había Que Pensarlo Bastante Y Darle Una Moneda De Una Cantidad Menor O De Un Billete De Denominación Menor A Poco Yo Era El Único Malo De Este Mundo Pero A Mí Si Me Pasaba Eso Entonces Si Ahora Como Cristianos Que Decimos Que Ahora Somos Hijos De Dios Somos Ciudadanos Del Reino De Los Cielos Y Toda La Cosa Y Si Nosotros Solamente De Palabra Decimos Que Dios Es Nuestro Señor Y Nosotros Manejamos Las Cuentas A Nuestra Conveniencia Entonces Todavía No Hemos Sido Libres De Aquell Pero Yo Quisiera Recordarle Lo Que Empezamos Leyendo Que Es Lucas Capítulo Dieciséis Versículo Nueve Ganar Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas Para Para Que Cuando Estas Falten Os Reciban En Las Moradas Eternas Ahí Muy Directamente Lo Que Dice El Señor En Cuanto Les Sea Posible En Cuanto Tengan Oportunidad Y Ustedes Tengan Lo Suficiente Y Se Vean Un Poquito Holgados Un Poquito Libres Ese Resto Úsenlo En Invertirlo En Que Otras Personas Conozcan A Dios Porque Cuando Ya No Haya Nada De Esas Riquezas Vas A Tener Eso Allá En Tu Corazón De Que Hiciste Algo Por La Obra De Dios Y Vas A Ver Una Almita La Cual Invertiste De Alguna Manera Y Esa Almita Se Salvó Y Vas A Quedar Con Aquella Satisfacción Y Hay Algo Tremendo Que Dice Para Que Cuando Las Riquezas Se Acaben Cuando Ya No Haya Te Reciban En Las Moradas Eternas O Sea Para Que Cuando Tu Mueras Cuando Ya No Haya Riquezas Injustas Cuando Ya No Haya Acceso Las Riquezas Injustas Cuando Ya Pases De Esta Tierra Al Cielo A La Gloria Con Dios Se Te Reciba Fíjate Bien Se Te Felicite Por Haber Hecho Hecho Aquello En Otras Palabras Le Saques Provecho Obtengas Fruto Del Tiempo Que Pasaste En Esta Tierra Y Utilizaste Hasta Los Mismos Recursos Humanos Mundanos Injustos Para Ganar Almas Para El Reino De Los Cielos Te Decía Que Todo Creyente Debe Estar Bien Consciente De Que Ahora Ya No Es Dueño De Nada Y Eso Hermanos Aunque No Digamos Nada O Aunque De Pronto Digamos Amén Pero No Lo Decimos De Corazón Porque Allá Dentro Como Que No Nos Hacemos A La Idea De Que Alguien Nos Ordene Que Alguien Nos Mande Y Que Alguien Nos Diga Que No Somos Dueño De Aquello O Que Tenemos Que Compartir Hay Eso En Nuestro Corazón Que Nos Molesta Compartir Lo Que Creemos Que Es Nuestro Por Eso Te Digo Todo Creyente Debe De Estar Bien Consciente De De Ya No Es Dueño De Nada De Que Todo Le Pertenece A Dios Desde Nuestra Alma Desde Nuestra Vida Ya No Digamos Las Cosas Materiales Y Si No Estamos Conscientes De Eso Déjeme Decirle Somos Otro Tipo De Cristianos Raros No Genuinos Porque Ese es Un Tipo De Cristianos Raros Es Un Tipo De Cristianos Egoístas Es Un Tipo De Cristianos Avaros Egocéntricos Solo Para Ellos Mire Lo Que Dice Acá En La Primera Carta A Los Corintios En El Capítulo 6 Versículos 19 Y 20 Y De Una Vez Le Digo Si Usted Y Yo Nos Decimos Creyentes En Cristo Hijos De Dios Usted Y Yo Ya No Somos Dueños De Nada Todo Lo Que Se Mueva Nuestro Alrededor A Todo Lo Que Tengamos Acceso Todo Es De Dios Nosotros Ya No Somos Dueños De Nada Somos Simplemente Administradores Porque Todo Lo Demás O Todo Lo Que A Lo Que Tenemos Acceso Es De Dios Una Vez Más Le Digo Si Creemos Que Cristo Murió En Nuestro Lugar Que Él Llevó El Castigo Que Merecía Nuestros Pecados Si Él Nos Redimió Si Él Nos Rescató Si Él Pagó El Precio Por Nosotros ¿Quién Es El Dueño De Nosotros Es Dios Porque En Cristo Él Nos Redimió Él Nos Rescató Entonces Una Vez Más Le Digo Lo Que A Usted A Mí Nos Pertenece De Lo Que Se Mueva Tanto Material Como Espiritual Usted Y Yo No Tenemos Méritos De Nada Todo Es Propiedad De Dios Venga Conmigo Y Ahora Si Leamos La Escritura Primera De Corintios Capítulo 6 Versículos 19 Y 20 No Saben Ustedes Fíjese Le voy A leer En La Biblia Dios Habla Hoy Por Eso A veces En Estos Últimos Años Estoy Escogiendo Biblias Diferentes A La Biblia Reina Valera Porque Algunas De Ellas Hablan De Una Manera Más Fácil De Entender Y La Biblia Dios Habla Hoy Dice Así No Saben Ustedes Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Dios Les Ha Dado Y Que El Espíritu Santo Viven Ustedes Oiga Que Pregunta Tan Hermosa No Saben Ustedes Que Su Cuerpo O Usted No Saben Ustedes Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Dios Les Ha Dado Ahí Me Detengo Dice Aquí El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Ustedes Los Cristianos No Sabían Están En Ignorancia Que Ustedes Fíjese Bien Ustedes Lo Que Se Ve Ustedes Ahora Ya Nada Más Son Un Templo Son La Morada Del Espíritu Santo Desde El Momento Que Ustedes Creyeron En Cristo El Espíritu Santo Usó Su Cuerpo Su Persona Su Vida Como Su Morada Por eso Dice No Saben Ustedes Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Dios Les Ha Dado Y Que El Espíritu Santo Vive En Ustedes Está Haciendo Una Pregunta Se Han Dado Cuenta Que Desde Que Creyeron En Cristo Ahora Hay Alguien No Un Inquilino No Un Rentero No Alguien Que Viene De Visita La Casa Sino Que Ahora El Espíritu Santo Es El Señor De La Casa Ahora Ya No Hay Rafael Rodríguez El Señor De La Casa Ahora Ahora Ya No Hay Doña Fulanita La Señora De La Casa No Desde Que Creímos En Cristo Somos De Cristo Porque Él Pagó Por Nosotros Somos Propiedad De Cristo Porque Él Nos Compró Y Somos De Dios Fíjese Bien Porque Dios Nos Compró En Cristo Jesús En Otras Palabras Desde Que Creímos En Cristo Jesús Creyendo Nosotros En Cristo Jesús Y Como Dicen Por Allá En Algunos Lugares Mudándose El Espíritu Santo A Vivir En Nosotros Pero ¿Por qué Viene El Espíritu Santo A Vivir En Nosotros Porque Compró La Casa Porque Compró El Rancho Porque Compró La Hacienda Ahora Viene A Habitarlo Y Desde El Momento Que Viene Habitarlo Es Señor Debe Ser Señor Mire Lo Que Dice Aquí No Saben Ustedes Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Dios Les Ha Dado Dice Y No Saben Ustedes Que El Espíritu Santo Vive En Ustedes Les Está Hablando El Apóstol Pablo A Los Cristianos En Corinto Que Parecía Que No Sabían Que El Espíritu Santo Ya Vivía Ahí En Ese Domicilio Hermano Hermana Si Usted No Quiere Que El Espíritu Santo Sea Señor De Su Vida Para 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 Creyo En Cristo Para Que Recibió Por La Fe El Sacrificio De Cristo Y Para Que Creyo En Su Resurrección Por eso Dice No Sabías No Te Te Dabas Cuenta Que Pasaba Cuando Uno Le Entrega La Vida a Cristo Está Tremendo Esto Cuando Tú Crees En Cristo Estás Reconociendo Que Dios Te Compró Por Medio Del Sacrificio De Cristo Es Propiedad Divina Por Eso Desde Ese Instante Dios Que Es Espíritu Pasa A Ocupar La Casa Desde El Momento Que Creímos En Cristo Por Eso El Apóstol Pablo Les Escribe A Los Corintios A Los Cristianos En Corinto Y Les Dice Ustedes Están Viviendo Como Si Ignoraran Lo Que Pasó Pues Que Pasó Que Dios Pagó El Precio Por Su Salvación Por Su Rescate Porque Llevó A cabo Un Sacrificio En Cristo Por Medio De Ese Sacrificio Pagó El Precio Ustedes Recibieron A Cristo Como Su Señor Como Su Salvador Aceptaron Que Cristo Pagó Por Ustedes Aceptaron Que Cristo Los Compró Aceptaron Que Son Pertenencia Divina Por Lo Tanto Tienen Que Saber Que Desde El Momento Que Creyeron En Cristo El Espíritu Santo Ya Se Acomodó En La Casa El Espíritu Santo Ya Se Instaló En La Casa Ya Ya Hay Nuevo Dueño En Casa Y Rafael Rodríguez Ese Viene A Ser Solamente Un En En Cargado Ese Viene A Ser Solamente Un Administrador Pero El Dueño De Todo Exactamente De Todo Es Dios Por Eso Dice Aquí No Saben Ustedes Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Dios Les Ha Dado Y Que El Espíritu Santo Vive En Ustedes Pero Mira Lo Que Dice En Seguida Ustedes No Son Sus Propios Dueños Punto Que Tremendo Ustedes No Son Sus Propios Dueños Cuidado Y Vayan A Querer Hacer Un Movimiento Como Lo Hacían Antes Ustedes Ya No Son Dueños De Esa Casa Y Si No Son Dueños De Esa Casa Que Son Ustedes Entonces Siempre Tienen Que Pedir Permiso Al Dueño De La Casa Si Está Bien Hacer Algún Arreglo A La Casa O Algún Desarreglo Le Voy A Dar Un Ejemplo Más Claro Ponga Atención En Estos Momentos Yo Estoy Viviendo Aquí En La Ciudad De Los Ángeles O En El Área De Los Ángeles No Estoy Comprando Casa Aquí En El Área De Los Ángeles Porque Yo Vivía En Texas Y Me Vine A Vivir Acá Para Pastorear La Iglesia De Los Ángeles Y Aquí Estoy Rentando Una Casa Para Rentar Una Casa Nos Hicieron Firmar Un Contrato Y Si en ese Contrato Está Que no Podemos Tener Una Mascota Un Perrito Un Gato Una Gallina Que No Podemos Quitar Una Planta Y Poner Otra Muchas Cosas Que no Podemos Hacer Una Gran Cantidad De Cosas Que no Podemos Hacer Y Si Hubiera Algo Que se Puede Hacer Tendría Que Autorizar Lo El Dueño Si Algo Quisiera Yo Hacer Tendría Que Pedirle La Opinión Al Dueño El Permiso Al Dueño Pero Sin Que El Dueño Lo Autorice Nada Absolutamente Nada Se Puede Cambiar Se Puede Quitar O Se Puede Poner Algo Parecido Le Sucedió A usted Hermano Me Sucedió A mi Y A poco Muchos De Nosotros En Estos Momentos Estamos Como Los Corintios Como Los Cristianos En Corinto Que Estaban Haciendo Decisiones A su Manera Movimientos A su Manera Y De Pronto El Apóstol Pablo Les Escribe Y Les Dice No Saben Ustedes Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Dios Les Ha Dado Y Que El Espíritu Santo Vive En Ustedes Y Dice Enseguida Ustedes No Son Sus Propios Dueños Y En El Verso 20 Dice Porque Dios Los Ha Comprado Por Eso Deben Honrar A Dios En El Cuerpo En Otras Palabras Todo Lo Que Hagan Con Su Vida Tiene Que Ser Lo Que Es De Acuerdo A La Voluntad De Dios Lo Que Honra Dios Lo Que Glorifica Dios Pero Nada Más Podemos Hacer Se Da Cuenta Volvemos Una Vez Más Al Principio A La Escritura Con Que Comenzamos Donde Dice El Señor Jesús Hablando Ganen Amigos Por Medio De Las Riquezas Injustas Para Que Cuando Estas Falten Les Reciban En Las Moradas Eternas En Otras Palabras Están Ya Como Hijos E Hijas De Dios Las Cosas De Este Mundo Son Para Que Se Envuelvan Los De Este Mundo Para Que Se Embriaguen Los De Este Mundo Para Que Se Entreguen Los De Este Mundo Ustedes Vayan Tranquilos Sin Que Se Les Alteren Los Sentidos Por Las Cosas De Este Mundo Porque Ustedes Son Peregrinos Ustedes Son Extranjeros Ustedes Van De Paso Esto No Es Para Ustedes Ustedes Deben De Respirar Oxígeno Del Cielo Su 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 Alimento Tiene Tiene Ser De Dios Cuando Tenga Tiempo Lea Colosenses 3 Si Habéis Resucitado Con Cristo Poned La Mira En Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios No En Las De La Tierra Ojalá Que Me Entienda El Punto Aquí Es Que Nosotros Debemos Aprovechar La Oportunidad Que Tenemos Aunque No Sea Cuando Tengamos Cierta Holgura Aunque No Sea Cuando Tengamos Cierta Libertad Para Que Me Entienda Aunque No Sea Cuando Nos Sobre Un Poco Que Lo Utilicemos En Ganar Un Almita Porque De Otra Manera Lo Podemos Utilizar En Nosotros Y Vamos A Alterar El Nivel De Vida Que Llevamos Y Al Rato Para Mantener Ese Nivel De Vida Que Ya Nos Gusto Vamos A Empezar A Trabajar Más Horas En El Trabajo Vamos A Tomar Dos Trabajos O Vamos A Empezar Por Ahí A Hacer Cositas Raras Y Vamos A Terminar Fuera Del Camino Del Señor Y Si Usted Tiene La Oportunidad De Hacer Algo Con Más Libertad En La Obra De Dios Hágalo Por Que Razón Porque Recuerde Dijo El Señor Haz Amigos Con Las Ganancias Injustas Con Lo Que Es De Este Mundo Que Trae Injusticia Para Que Cuando Ya Todo Esto Pase Te Reciban En Las Moradas Eternas Si Lo Vemos De Otra Manera Si No Pones Cuidado Y Usas De Las Ganancias O Las Riquezas Injustas De Este Mundo En Ganar Amigos En Ganar Almas Puedes Tener Pendiente De Que No Te Reciban En Las Moradas Eternas Porque Sabes Porque Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí En Los Versículos Siguientes En Mateo Capítulo Dieciséis Del Verso Diecinueve Hacia El Veintiuno No Traten De Amontonar Riquezas Aquí En La Tierra Esas Cosas Se Echan A Perder O Son Destruidas Por La Polilla Además Los Ladrones Pueden Entrar Y Robarlas Es Mejor Que Amontonen Riquezas En El Cielo Ahí Nada Se Echa A Perder Ni La Polilla Lo Destruye Tampoco Los Ladrones Pueden Entrar A Robar Recuerden Que La Verdadera Riqueza Consiste En Obedecerme De Todo Corazón Yo Quisiera Que Pusiéramos Atención Aquí En Algo Muy Hermoso Y Esto Es Hermanos En Lo Que Sucede En Lo Que Sucede En Aquellas Personas Que Realmente Hacen La Voluntad De Dios Y Esto Es Que Si Leemos Lucas Capítulo Dieciséis Y Lo Vemos En La Biblia Reina Valera Lucas Capítulo Dieciséis Ponga Ponga Mucha Atención En La Secuencia De Lo Que Ya Tenemos Aquí Dice Aquí Lucas Capítulo Dieciséis Versículos Nueve En Adelante En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Ponga Mucha Atención Es La Misma Escritura Que Comenzamos Pero Un Poco Más Allá De Donde Nos Quedamos Dice El Versículo Nueve Lucas Dieciséis Nueve Es El Que Comenzamos Ahora Lo Estamos Leyendo En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Y Dice El Verso Nueve Por Eso Ustedes Que Son Mis Disípulos Yo Les Aconsejo Que Usen El Dinero Obtenido Para Ganar Amigos Así Cuando Se Les Acabe Ese Dinero Dios Los Recibirá En El Cielo Mire Ponga Atención En Lo Que Dice Aquí En El Versículo Diez Al Que Cuida Bien De Lo Que Vale Poco O Sea Al Que Hace Buen Uso De Lo Que Casi No Vale Nada Que Son Las Cosas Materiales Fíjese Como Dios Hace La Diferencia Entre Lo Que Es Espiritual Y Lo Que Es Terreno Habla De Las Riquezas Materiales Terrenas Y Dice Que Eso Vale Bien Poco Eso Casi No Tiene Valor Comparándolo Con Las Riquezas Espirituales Verso 10 Al Que Cuida Bien De Lo Que Vale Poco También Se Le Puede Confiar Lo Mucho Que Quiere Decir Eso Que Si Nosotros Hacemos Buen Uso De Lo Que De Pronto Se Nos Presente En Nuestra Vida De Las Cosas Terrenales Podemos Podemos Ser Bendecidos Con Cosas Más Grandes En Lo Espiritual Miren Lo Que Dice Al Que Cuida Bien De Lo Que Vale Poco De Lo Terrenal También Se Le Puede Confiar Lo Que Vale Mucho Que Es Lo Espiritual Y El Que Es Deshonesto Con Lo Que Tiene Poco Valor También Lo Será Con Lo De Mucho Valor Que Tremendo ¿Verdad? Dice El Que No Sabe Usar Bien Lo Que De Pronto Tiene Lo Material Pues Dios No Le Va Confiar De Lo Espiritual Porque Si No Sabe Hacer Las Cosas Bien Con Lo Material Si No Sabe Manejar Lo Material ¿Cómo Va Saber Manejar Lo Espiritual Esto Está Tremendo Hermanos Y Dice Así En El Verso 11 Si a Ustedes No Se Les Puede Confiar Algo Que Vale Tampoco Como Lo Material Dice Si a Ustedes No Se Les Puede Confiar Algo Que Vale Tampoco Como El Dinero Ganado En En Este Mundo Injusto ¿Quién Les Confiará Lo Que Si Es Valioso Y Si No Se Les Puede Confiar Lo Que Es De Otra Persona O Lo Que Es De Pertenencia Mundana ¿Quién Les Dará Lo Que Será De Ustedes Lo Espiritual Y Al Final Termina Diciendo Nadie Puede Ser Esclavo De Dos Amos Porque Preferirá A Uno Más Que Al Otro Y Si Obedece A Uno Desobedecerá Al Otro No Se Puede Servir Al Mismo Tiempo A Dios Y Al Dinero Fíjese Que Tremendo Dice Que De Pronto Si Nosotros Nos Ocupamos Un Poco Más De Las Cosas Materiales Tendremos Menos De Lo Espiritual Y Si A Nosotros Se Nos Ha Confiado Algo Material Fíjese Bien Y Hacemos Buen Uso De Aquello Se Nos Puede Confiar Más De Lo Espiritual No Será Que En Ocasiones Dios Nos Permite Tener Acceso A Las Cosas Materiales Como Una Prueba A ver Que Vamos A Hacer Pero Claramente Está Aquí La Palabra De Dios Si No Se Les Puede Confiar Lo Que Es De Este Mundo Quien Les Dará Lo Que Pertenece A La Gente Que Es De Dios Y Termina Diciendo Nadie Puede Ser Esclavo De Dos Amos No Podemos Nosotros Entregarnos De Todo Corazón A Las Cosas Materiales Y Decir Que Estamos También Entregados De Todo Corazón A Dios Poco A Poco Se Irá Descubriendo Quien Gobierna Nuestras Vidas Cuanta Gente Hay Que Ama Mucho A Dios Pero Es Muy Sensible A Las Cosas Materiales Y De Pronto Aunque Ama Mucho A Dios Pero Se Deja Llevar Por Las Cosas Materiales Y Ahí Muestra Claramente Quien Es El Verdadero Dios En su Vida Hermano Hermana Esto Esta Hermoso Esto Esta Muy Especial Y Yo Quisiera En Estos Momentos Detenerme Aquí Ojalá Que Usted Hermano Hermana Haya Entendido Lo Que Dios Nos Quiere Dar Espiritualmente En Este Día